El Tribunal del Sol El Tribunal del Sol Amigo Carlos, yo quiero criticar a esos señores Amigo Carlos, yo quiero criticar a esos señores Que no le ponen el swing y del sol se creen cantores El Tribunal del Sol El Tribunal del Sol Lo digo de corazón Y ese será nuestro afán Lo digo de corazón Y ese será nuestro afán Quien bien no pueda tocarlo Traerle a este tribunal Quien bien no pueda tocarlo a mí más Traerle a este tribunal El Tribunal del Sol Oye, que lo vamos a sentenciar Vamos a cantarlo bonito El Tribunal del Sol Así se canta mi son El Tribunal del Sol Vamos a decirlo bien rico El Tribunal del Sol Y verás que va a ser El Tribunal del Sol Tienes una buena imagen Yo te lo digo otra vez Tienes una buena imagen El Tribunal del Sol Yo te lo digo otra vez Es la viva instampa señores El Señor ven y more Ven, 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 copia con un lado No me defraude, nena El Tribunal del Sol Mira como dice el dicho Canta si puedes cantar Pero que mira pa' que se va a ver El Tribunal del Sol Juntate en este tribunal Dame, ven, ven, ven Pero que mira te lo digo otra vez Vuelvo, vuelvo cuando quieras Yo mismo te enseñaré Ser cubano es un orgullo Que lo puedo demostrar Ser cubano es un orgullo Sigue, sigue, sigue con mis plomones